Bueno amigos televidentes, nos encontramos acá en la ciudad de Providence, acá con Leti, ella la esposa de Julio, y Don Julito le mandó una bromita a su señora esposa, pero mejor vamos a ver la reacción desde Providence, acá en los estados plenos. Un problemita, él tiene una deuda con el señor acá de 500 dólares, le echó con un carro. ¿Usted andaba ahí con él esa vez? Cuéntale usted cómo está el caso. Pues usted estaba ahí con él esa vez que andaba ahí. No te diré. Ah, entonces tal vez a otra familia, pero... Ahí está ahí mucho García. Ah no, pero él me dijo que con la firma usted seguro. No, él, él. Él me firmó y Sara me dijo que con esto usted podía dar. Sí, yo sí lo firmó. Yo no recuerdo nada de eso. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó. ¿Usted le dijo amor, firmale? Mire señor, escúcheme, yo no puedo firmar algo que yo no hice. Ah, vagar. Pero es que él fue el que firmó, no usted. Pues yo no sé. ¿Eso será que lo arreglen con él? Porque yo no sé de nada de eso. Entonces mire, aunque sea la tele o algo, la TV o algo, deme. No, no, es que no, no. ¿Cómo le voy a dar algo? La lámpara. No. ¿Quiero pruebas? Usted es pícara. Usted es pícara. Usted es pícara. No me quiere pagar. Él está firmando. Pues que venga él a firmar delante de mí. Págueme, hombre. Págueme. No tengo nada que pagarle. Págueme. ¿Cómo le voy a pagar algo que yo no hice? Les estoy regalando. Yo no hice, absoluto. Mire, tráiganme fotos y tráiganme pruebas. A ver, usted estafa. ¿Estafa? Claro. Deben ir a estafar a la gente porque ustedes me están acusando de algo que yo no hice. Entonces eso lo podemos arreglar con la policía. Ya llamó la patrita. Sí, aquí está la policía. Que me enseñan las placas. ¿Las placas de aquí? Ay, sí, yo discúlpeme, pero no tengo tiempo. Ahí viene su esposo. Pero yo no tengo tiempo. Solo una última. Una cosa. Nosotros venimos de Guatemala. Julio nos mandó. Que la quiere mucho. Esa es una cosa. Y esto es una broma. Y me viene con cariño para Guatemala. Y a Julio para... Salga, solo. Salga aquí para... Es una broma porque con mucho cariño vienen, mandan sus cosas. Allá están las cámaras. No se enojen, miren. ¡Suscríbete al canal!